Muy buenas lunas, yo soy Enarida Arclore y te doy la bienvenida a Churicua. Esta noche, en la siguiente recopilación, escucharemos los relatos basados en las leyendas de La Calle del Truco, Botandoro o La Lámpara de Peonía, El Fantasma Más Antiguo y El Túnel de los Gritos, acompañados por intermedios musicales entre cada episodio. Disfrútalo y te deseo dulces sueños. Apenas recuerdo cuando esta calle tenía su nombre original, los guadalajareños. Muchos señores de abundante fortuna se reunían en esta casa donde se apostaba. Si no tenías una cuantiosa fortuna o cierto renombre, no eras bienvenido a entrar. Según se escuchaba, se jugaban las apuestas que todo mundo conocemos y otras aún más peligrosas, a las cuales les llaman El Truco. Don Ernesto era un gran aficionado a los juegos de zar, así que con frecuencia asistía a dicho lugar. Lo veíamos en un recorrido hacia la casa, nos saludaba y sin saber nos convertimos en testigos de cómo muchos perdían sus bienes y riquezas, quedando como mendigos en ropas elegantes. Don Ernesto se consideraba un hombre con suerte, llevaba apostando mucho y, un día, su suerte cambió. Al entrar un apuesto señor, que no era de por aquí, sus ropas se veían de gran valor. Señor, recuerdo haberlo visto en la calle, caminando suntuosamente y preguntando dónde se encontraba la casa y entrando a ella. Según supe, por un conocido que trabajaba allí, Don Ernesto se veía muy confiado y comenzó una partida con el extraño. Al padre del tiempo, solo quedaron Don Ernesto y el extraño en el juego. Jugaron varias partidas, una tras otra, tras otra, hasta que Don Ernesto terminó sin nada más que las ropas que llevaba. Don Ernesto, comenzó a lamentarse y, al borde del llanto y, pese a ello, le pidió una partida más para recuperar algunos de sus bienes. El extraño vio su desesperación y dijo, Veo lo mucho que has perdido y, pese a ello, desea seguir jugando. ¿Qué es lo que un hombre, que ya ha perdido toda riqueza y posesión, podría apostar? ¡Algo debe haber! Tras pensarlo un poco, el extraño le hizo una oferta, susurrando al oído y, Don Ernesto, solo contestó, ¡No, por favor, tened piedad de mí! Entonces, no hay trato. ¿Acaso hay algo más que me puedas ofrecer? Y, después, tras pensarlo un poco, con voz temblorosa, ¡Aceptó! La partida fue avanzando, con el pasar de las cartas, las manos, hasta que el extraño hizo su jugada final, dejando a Don Ernesto gritando con gran desesperación, ¡Mi amada esposa! En ese momento, lo increíble sucedió, el extraño dejó brotar de sí un calor, un hedor nauseabundo, apodredumbre, y, afirmó, ser el mismísimo diablo. Se llevó a Don Ernesto a rastras y salieron del lugar. Poco se sabe de Don Ernesto, ya que, desde esa noche, desapareció, y nadie más volvió a saber de él. Algunos creemos que se quitó la vida. Otros creen que se fue a zonas marginadas de la ciudad, a mendigar y morir. Y otros, que el diablo se lo llevó poco después. La casa de apuestas fue clausurada días después de la desaparición de Don Ernesto. Sin mencionar que, desde lo ocurrido, muchos empleados de la misma se negaron a asistir, alegando que el diablo rondaba por allí. pasaron los años y hace poco que varias personas afirman ver una sombra, un encapuchado tocando con desesperación a la puerta de la que solía ser la casa de apuestas, clamando por otra partida más. No lo creía hasta que me aventuré a verlo. Pasé por la calle una vez caída la noche y vi al encapuchado pasar por la calle tocando a la puerta de la que había sido la casa de apuestas. Me acerqué con gran temor, pero mi curiosidad pudo más. al momento de tocarlo se disipó como el humo. Me llamo Yosuke. La historia que te voy a contar pasó hace apenas unos años. Ogiwara Shinoyo, mi vecino, era un samurái. Él era muy amable y muy reservado, pero con el paso del tiempo me vio como un amigo algo que me llenaba de alegría. Conoció a Yosukewara desde mucho tiempo atrás. Llegó a vivir aquí apenas se casó. Por desgracia, su mujer enfermó gravemente y murió. Ahora, no hace más que enfocarse a su arte y lo invitaba a casa o procuraba ver que se encontrara bien. Llevaba un tiempo ya resignado a su destino, hasta que una noche durante el lobón vio a una hermosa muchacha acompañada de una señora, su doncella de compañía. Ogiwara se aproximó a ella. Platicaron un poco y se unió al paseo. Tras un rato las invitó a pasar a su casa. en los días posteriores vía Ogiwara muy feliz e incluso lo veía sonriendo algo que no veía que hiciera desde la muerte de su esposa. De pronto solo veía como su amado Tsuyu entraba y pasaba la noche con él. Era muy hermosa. Su piel era blanca como la luna y sus ropas denotaban que era de buena familia. Pese a la extrañeza me sentía feliz por él hasta que un día al amanecer escuché un ruido. Pasé a su casa y no pude evitar ver por la ventana cómo besaba a su amada pero al verlo con detalle a a quien besaba era a un esqueleto. Sus cuencas brillaban y con ropa que lucía deteriorada te imaginarás mi sorpresa. salí corriendo de inmediato al ver todo esto fui con el sacerdote del templo. El sacerdote me dio unos talismanes y me dijo deben pegarlos en la puerta así ese espíritu no será bienvenido a entrar y tu amigo estará a salvo. Aproveché apenas Ogiguara se encontraba afuera y pegué los talismanes como me lo pidió el sacerdote cuando llegó me vi asombrado y le dije lo que vi él sorprendido y pensativo no sabía qué contestarme solo me dio las gracias y serio y desconcertado entró a su casa. los días los días siguientes la pena lo acongojaba pero pese a ello ellas seguían viniendo le hablaban pero él no les sabría y claro está ellas no podían entrar aparecían al ponerse del sol gritaban y le suplicaba que saliera que lo amaba y que deseaba saber el motivo de su desprecio a la cuarta noche me encontraba con él compartiendo algo de té estaba llorando al escuchar las súplicas de su amada te amo con todo mi ser pero lamento que no podamos estar juntos porque mi amor acaso las noches que hemos compartido no han sido la luz de la lámpara en la oscuridad de la noche para ti eso ha sido mi amor no te he encontrado esa luz que nadie más me sentía caminar en la oscuridad sin rumbo y ahora que te he encontrado gracias a ti puedo ver el camino del amor por favor no hagas esto más difícil el separarnos no es la solución el hilo rojo del destino nos unió por alguna razón por favor ya váyanse no pueden ni podrán entrar a esta casa les dije amor todo este tiempo he estado en tu casa en tu hogar y ahora no soy bienvenida y y si visitas mi hogar déjalo en paz amor mío visita mi hogar si tras visitarla esta noche sigan sin querer verme lo entenderé pero si no al menos dame el placer de tener esta última noche a tu lado tras tras esto Ogiwara se levantó y me dijo lo siento amigo gracias por todo pero no puedo con esta pena que me aqueja he vivido añorando a mi esposa desde que ella dejó este mundo y ahora que he encontrado a alguien a quien amar prefiero disfrutar esa felicidad que ni mis grandes logros en mi profesión han llegado a regocijarme tanto iré amigo mío discúlpame por no seguir tu consejo una vez dicho esto abrió la puerta y se fue solo me quedé boquiabierto al ver cómo se iban en la penumbra de la noche un día entero pasó sin regresar hasta que otro samurai apareció buscaba Ogiwara ya que tenían algo importante que hacer en su profesión sabía que era hombre de palabra y no sería capaz de descuidar su profesión así que le dije la verdad de lo ocurrido aquella noche y ambos nos dirigimos a ver al sacerdote en el camino me preguntó por el nombre de la joven le contesté Otsuyu él quedó sorprendido ya que hace algunos años al otro lado de la ciudad habían atendido una emergencia y él había conocido a la joven preguntó por Ogiwara pero al decirle que estaba casado se entristeció poco después la joven enfermó y falleció dijo saber dónde se encontraban sus restos fuimos con el sacerdote del templo y le contamos lo ocurrido fuimos a su tumba y la abrimos siendo grande nuestra sorpresa de ver dos cuerpos en la tumba el de tsuyu y el de Ogiwara sonriendo de felicidad y en brazos de su amada por la eternidad sonriendo de Desde ya mucho tiempo atrás, los dioses nos favorecen con buen tiempo y paz. Sin embargo, como todo, hay personas que, por la voluntad de los olímpicos, no han de tener tanta suerte. En una casa, no muy lejos de aquí, aquellos que la alquilaban no duraban mucho tiempo viviendo allí. Aquí, dicen, ver a un hombre en muy mal estado con los huesos y las carnes pudriéndose, arrastrando unas cadenas. Cada vez que veían esa aparición, que quizás debería estar en el inframundo, no dejaba a las personas disfrutar de su hogar. Al no poder conciliar el sueño ni estar en paz, comenzaban a tener problemas para dormir. Comer, se comenzaban a fatigar y a enfermar. Hasta que llegaba el punto tras el cual decidían irse de la casa. Para sorpresa de muchos de nosotros, los dioses nos trajeron a Atenodoro. Atenea le dio la bienvenida a nuestra ciudad. Es un sabio, un erudito de la filosofía. ¿Por qué una propiedad tan amplia y profunda como esta tiene un alquiler tan bajo? Es porque el dueño consideró oportuno una renta barata, para que se alquilara de forma más rápida. ¿Por qué está en tan mal estado? Estando el dueño en tantos problemas de dinero, no ha podido darle el mantenimiento necesario. Por ello, también lo tomó en cuenta para asignarle un alquiler bajo. Sus dudas fueron resueltas y, en poco tiempo, vino el dueño y, oficialmente, el rentó la propiedad. Sin embargo, el dueño le había advertido que existía un ente, un espectro, que no pertenecía a este mundo. Y, pese a ello, Atenodoro decidió rentar la casa. Fue acarreando sus bienes, buscando quienes acomodaran todos aquellos requerimientos, como mover su lecho y disponer de tablillas, un estilo y una luz. Esa noche, mientras trabajaba de forma prolífera, escuchó el sonido de unas cadenas. Atenodoro, pese al ruido, seguía escribiendo. El ruido se incrementó y, al levantar la mirada, vio al espectro. En los huesos, con las carnes en descomposición y, haciéndole un ademán para que lo acompañara. Sin embargo, Atenodoro le pidió que lo esperara un poco más. El ruido de las cadenas se incrementó y, se hizo sumamente molesto, al grado que volvió a levantar la mirada y, al insistir que lo siguiera, esta vez, tomó su luz y lo siguió. El espectro caminó a paso lento, con sus cadenas tintineando en cada paso y anunciando su marcha. Al salir al patio, bañado por la luz de la luna llena, el espectro se detuvo en un punto y se desvaneció cual humo. Atenodoro se quedó pensativo y, tras observar a su alrededor, tomó algunas hierbas y hojas del jardín y las puso justo en el sitio donde el espectro desapareció. Una vez hecho esto, decidió continuar con su trabajo. Sin embargo, la insistencia del espectro y su repentina desaparición lo hicieron pensar en que, si su morada no era en el inframundo y se encontraba en esta casa, insistiendo tanto que lo acompañase, debía ser motivo de algo más, algo que quizás, con ayuda de algún magistrado, se pudiera resolver. Se dirigió entonces al día siguiente y pidió que excavaran en el patio, justo en el punto donde el espectro desapareció. Para sorpresa de todos, se encontró el cuerpo de un hombre, ya en avanzado estado de descomposición, con cadenas y grilletes en su cuerpo, que anunciaba tener un tiempo considerable allí. Era un tanto extraño y a la vez confuso. Como un espectro no había logrado entrar al inframundo, después de todo, su improvisada sepultura, sin los ritos necesarios, hicieron que este pobre hombre no pudiera gozar del beneficio de poder navegar en el estigia. Tras el hallazgo, se investigó su identidad y procedieron a hacer los ritos fúnebres necesarios. Llevando así, sus restos, a un final más apropiado. Desde ese entonces, ni Atenodoro, ni ningún otro inquilino de esa casa, vio o escuchó las cadenas. Y ya logró ir a donde es la tierra en la que le corresponde estar. Y esta es en la tierra de los muertos. Grito por mi dolor, por mis penas y por mi vida, que ya no es vida. Recuerdo cuando todo era alegría en la granja de papá. Él era un hombre de pocas palabras, pero muy trabajador. Mamá lo adoraba. Mamá y yo éramos muy felices. Pero todo comenzó cuando mamá estaba esperando a mi hermanito. Al poco tiempo de nacer, mamá lo dejó durmiendo en su cuna mientras iba a ordeñar la vaca. Fui a verlo y lo vi. No respondía. Estaba muy frío. Fui y le dije a mamá que mi hermanito no se encontraba bien. Mamá salió corriendo y, claro, él estaba en el cielo ahora. Papá desde ese entonces se puso muy raro. Más callado de lo normal. Mi mamá se culpaba por lo que le ocurrió a mi hermanito y también la culpaba a ella y a mí. Pensaba que yo le había hecho algo. Papá estaba feliz de tener un hijo para que me ayude en la granja cuando sea grande, decía, pero ahora ya no podía ayudar. Ya no estaba con nosotros. Mamá apenas y preparaba comida. Me encontraba muy hambrienta. hasta que de pronto pasó lo peor. Papá golpeó a mamá. Decía que escuchaba voces en la cabeza diciéndole que ella fue la culpable de todo y que ella hizo todo. Yo lloraba de solo escuchar eso mamá sería incapaz. Estaba jugando en el patio y vi como la casa se quemaba toda la granja. Vi a mamá tirada boca arriba. no se movía sus ojos brillan hacia la nada. Papá la cargaba y la metía a la casa que estaba en llamas. Al verme solo dijo tú eres la culpable. Sus ojos me dieron miedo eran muy oscuros se veían muy enojado. Su rostro tenía una enorme mueca. Sentía como si él fuera el cazador y yo la presa. Salí corriendo corrí y corrí lo más que pude. Me escondí entre los árboles los arbustos. Corría de nuevo al oírlo cerca. Ya estaba cerca del túnel y más allá del túnel conocía muy bien los terrenos. Tendría donde esconderme e incluso podría pedir ayuda. En la entrada del túnel corría con todas mis fuerzas pero sentí un duro golpe en la espalda. un gran dolor se apoderó de mí sentía mucho calor caía al suelo no me podía levantar papá me alcanzó me sacó algo de la espalda y me dolió mucho no pude evitar gritar y llorar del dolor le pregunté que por qué me hacía eso le dije que si había dicho o hecho algo mal lo sentía él me pateó en el rostro y en el estómago solo lo escuchaba gruñir y decirme cállate me pateó en la boca me tomó de un pie y me arrastró hasta la mitad del túnel tomó una pequeña botella con algo en su interior y lo tiró encima de mí me dolía mucho me quemaba hizo un silencio y dijo todo esto es culpa de tu madre y tuya luego encendió un fósforo y me lo tiró encima sentía mucho calor gritaba con todas mis fuerzas solo pensaba en el dolor y el miedo que sentía tras lo que me ocurría ya no pude más y me rendí al despertar estaba en el túnel no sé qué pasó no no sombras que pasan por el túnel entran y salen tengo miedo no puedo salir de aquí les he pedido ayuda y salen corriendo a veces se acercan mucho a mí y eso me asusta más a veces solo quiero llorar extraño a mi mamá solo quisiera estar con ella una vez más chau 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 chau